Doña Juana entra a su sucursal de BBVA con pasos cortos pero seguros. Lleva 60 años de relación con el banco, pero esta no es una visita normal. Ya sabe que ha sido una de las ganadoras de la jornada de tu vida. Y como siempre la espera Paloma, su asesora financiera. Pues mira, yo hace ya 15 años que conozco a Juana, desde que llevo aquí en el pueblo de Vallecas. Y bueno, pues muy bien, nosotros no tenemos queja de ella ninguna. Tras conocer la noticia, Doña Juana empezó a pensar en quién podía chutar desde el centro del campo. Primero pensó en el nieto, pero el nieto... Ese no quiere. Esa es la tontería, no. Finalmente será su hijo Miguel. Él está yendo a correr por la mañana y está dándole a una bicicleta para hacer algo de deporte. Doña Juana prefiere no darle mucha publicidad. Mi marido es que conoce a todo Vallecas. Pues no, porque dice no quiero dar tanta publicidad, que no se entere tanto. Pero ya tiene pensado que el dinero lo repartiría entre ella y su marido. Su hijo y su hija, que viven en un cuarto piso sin ascensor. El maná que la mujer va a entrar en un piso para ver si se pone más bajo. Porque ya viven en un cuarto o un quinto. Y para subir allí y estar con las piernas peor que yo. BBVA le ha premiado tras toda una vida de fidelidad. El día 2 de diciembre Doña Juana estará en Chapín. Y sabe que le costará controlar los nervios. Uy, pues ya verás, a lo mejor me duele mucho más el estómago que ahora. Doña Juana vuelve a casa. Aunque ella no lo sabe del todo, BBVA la está haciendo famosa. Hasta pronto, Doña Juana. ¡Gracias! ¡Gracias!